Siéntelo, siéntelo Dame fuego mami pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de fuego Siéntelo, siéntelo Dame fuego mami pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de fuego Siéntelo, siéntelo Dame fuego mami pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de fuego Siéntelo, siéntelo Dame fuego, mami, pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de juego Siéntelo, siéntelo Dame fuego, mami, pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de juego Siéntelo Dame fuego, mami, pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de juego Siéntelo Siéntelo Dame fuego, mami, pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de juego Yo me hidrato de espíritu y no de trabajo ¡Suscríbete al canal!